Doña Arelis de Colombia, Jonás dice, ¿por qué en enlace se enfocan más en el tema de las ofrendas que en la misma palabra? Bueno, me pongo a pensar si tendrá de alguna forma razón. Yo no creo, yo, este, no sé. Yo pienso, primero, por ejemplo, ayer tuvimos una reunión con los visores de la maratónica allá en Costa Rica, y Juan Carlos ha sido una bendición que nos convoca un grupo de líderes en el país para que puedan ver diferentes momentos de la maratónica. Y fue muy bonito escuchar de ellos los resúmenes de cada palabra. No hay que decir lo que dijeron de Delgado, nada más para, por si acaso. Mira, eso es una declaración injusta. No, 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 hermanos de Araceli tal vez de buen corazón. No, no, no quiero partarle el respeto a Araceli, pero a Don Jonás perdóname porque tú eres el presidente. Hoy yo voy a querer ser como tú. Mira, como una estación en 30 años ha traído millones de personas a los pies de Cristo. Me perdonan, aquí ya me enojé, eso no está bien. pasa todos los días 24 horas ministrando la palabra con una visión de ser tecnológico, de avanzar de trascender el tiempo se toma un tiempo, dos o tres veces cuatro veces al año porque no es una estación comercial para producir finanzas es injusto para mi decir que esta estación tiene su enfoque en las finanzas primeramente tiene que ser enfocada en finanzas porque si no tiene finanzas no sobrevive y usted no estuviese viendo enlaces pero en primer lugar esto es una, yo no creo es injusta la declaración, perdóname hermana pero no es correcta pero vamos, ayer tuvimos a los visores que siempre es muy importante para nosotros que vean el contenido de nuestras predicaciones y fue muy bonito escucharlo a cada uno diciendo el pastor Delgado habló de esto el pastor Cash habló de esto y hacen un resumen de todo lo que se habló todo lo que se habló en la maratónica fue de acuerdo a la palabra entonces si separamos las ofrendas de la palabra pero entonces la hermana Araceli tiene razón habrá 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 un 10% del tiempo porque las maratónicas son 36 días al año el año tiene 365 entonces un 10% del año nos estaríamos apartando de la palabra si las ofrendas están fuera de la palabra estaríamos apartándonos de la palabra ese 10% del tiempo creemos y fundamentamos nuestras maratónicas en la palabra quiere decir que aunque el énfasis es en las ofrendas según la palabra entonces quiere decir que el 100% del tiempo en las está fundamentado en la palabra eso creo yo hermana Araceli pero respeto su posición eso es así las iglesias igualmente ellos separan un momento en las iglesias para la ofrenda que no está fuera de la palabra ellos separan ese momento y posiblemente también sea el 10% del culto puede ser que sea el 10% del culto que separan en cuanto a tiempo para lo que son diezmos y ofrendas y yo no creo que la iglesia se esté separando pero si quiero decir algo si quiero decir algo estamos viviendo tiempos muy difíciles y siento una responsabilidad delante del señor con respecto a enlace yo no le voy a dar cuentas a Dios por la iglesia del pastor Delgado por la iglesia donde la hermana Consuelo no voy a darle cuentas a Dios por eso le voy a dar cuentas a Dios por enlace ¿qué pasaría? y lanzo una palabra y una suposición ¿qué pasaría si con 36 días de maratónica no nos alcanza para pagar los satélites y pagar la continuidad del ministerio ¿y qué pasaría si necesitáramos en vez de 36 días 45? ¿debemos cerrar enlace o hacer 45 días de maratónica al año? yo lo pienso yo lo pienso y estoy abierto a que el señor me hable será mejor que cerremos enlace y no predicar 320 días al año si tenemos tenemos que tomar 45 días para maratónica ahorita con 36 días de maratónica estamos sobreviviendo no estamos conquistando hay cosas que están pendientes hay equipos que hay que reponer hay tecnologías que han cambiado enlace se ha estancado técnicamente en algunas cosas y en otras seguimos avanzando pero ha sido duro ¿verdad? económicamente sobrevivir con 36 si el señor nos pide más hermana Araceli cerramos enlace o tal vez hay que aumentar unos días más de maratónica o si usted tiene alguna idea por favor si tiene una idea del señor una idea divina por favor le invito a que me llame llámeme a cobrar hermana Araceli no haga el gasto usted si usted tiene una idea la idea del señor para nosotros porque créame que yo lo oro lo busco pregunto consulto me muevo y son tiempos complicados pero aquí estamos es un milagro quien la hace esté aquí y que y que siga aquí hablaste con el corazón yo quiero ser como tú don Jonas tremendo Araceli Araceli mira si tú solamente dedicases 10% de tu tiempo a tus finanzas tu economía colapsara entonces no es justo que nosotros que no estamos en esta estación si dedicamos yo dedico 100% de tiempo a finanzas porque tengo una familia que sostener y yo creo que si tú eres madre o tienes familia tú entiendes lo que yo estoy diciendo no te lo digo solamente a ti sino a todos ustedes porque yo sé que no es Araceli la única que ha hecho este tipo de comentarios y me lo han hecho a mí está incorrecto es injusto y a mí me gustaría que usted cambiara ese punto de vista y no lo diga más estamos aquí para edificar y estamos aquí para bendecir el reino y esta estación ha bendecido el reino en su pensamiento tres décadas más que todo lo que vamos a hacer en su pensamiento y se respeta interesante el enfoque de Jonas porque recuerdo una vez que un medio dijo ¿por qué ustedes usan la Biblia para pedir dinero? o sea unos ven que nosotros usamos la Biblia y otros dicen que no la usamos y que más bien estamos enfocándonos en ofrendas pero dice aquí la hermana de Colombia Leida dice en este tiempo he leído he estado leyendo mucho el Antiguo Testamento y realmente dice es extraordinario como se habla allí de ofrendas contestación para la hermana Araceli pone ella o sea como también como para enriquecer el comentario así que muchas gracias de verdad así que no sé Pastor Delgado usted entendí que iba a decir algo al respecto o no no simplemente iba a decir que la siembra de la cosecha es parte del mundo como Dios lo ha hecho y eso empieza en el área espiritual y después conecta con lo natural y la persona desafortunadamente que tiene este tipo de pensamiento en realidad estoy seguro que Araceli tiene necesidades económicas porque ella no ha llegado a la revelación de que toda cosecha está conectada con una semilla y depende de esa semilla en qué tierra la pongas y esta es una tierra por ejemplo que si cada vez que pongas el televisor vas a estar viendo que estamos llegando al mundo con la palabra de Dios y llevando almas al pie de la cruz entonces esta es buena tierra la semilla la tiene ella en la mano y ella cuestionar el cómo operamos aquí de esa manera hace que no siembre y el no sembrar hace que tenga el problema económico que tiene ella tiene que estar en problema económico porque de acuerdo a como actúa o me está diciendo de acuerdo a como cree ha actuado estoy seguro y eso es un y el producto se ve en lo natural así que mi 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 tipo de de elección que puedo decir o consejo es que mandes inmediatamente una ofrenda enlace y te arrepienta no 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 hagamos una cosa la hermana Araceli si me manda su teléfono quiero hablar con usted tal vez hemos sido injustos y no quiero que seamos injustos con usted pero si usted me manda internamente su teléfono yo me comprometo a llamar la escuela del programa porque aquí desde Perú tú eres presidente tú eres presidente señor presidente hola hola quiero invitarte a que si te gustó el video que acabas de ver puedas darle like suscríbete a nuestro canal para que estés pendiente de más contenido como este y además que lo puedas compartir con las personas que tienes a tu alrededor para que seas parte de esta comunidad que lleva las buenas nuevas de salvación o alo